Estamos viendo a Federico Jaime impactando la pelota contra la red No mentira, estamos viendo a Federico Jaime jugando contra Martín Capurro en este encuentro correspondiente a Facilea Séptima estos son los cuartos de final Fede que ahora sí, bueno, nuevamente impactó la pelota contra la red la que en este caso cometía falta en este caso perdía el punto Esta es la cancha 1 de Barragán noche de domingo todavía hay olor a pólvora en el aire tras los festejos con juegos asenciales de Vélez que ha salido campeón cuyo estadio se encuentra casi pegado a estas canchas aquí en Barragán gocha alta la de Capurro Jaime intenta emularlo baja la pelota un poco Jaime sigue subiendo la larga la pelota de Jaime partido con bastante gochas altas no lo pueden bajar Jaime lo mantiene al fondo a Capurro trata de atacarlo pero le da demasiada potencia a su drive sus devoluciones son muy altas sus devoluciones son muy altas pero tal vez pegan la faja por suerte llega Jaime con los puntos ahora ha contestado con revés muy alto la devolución de Capurro forzado la devolución es larga bocinazos de hinchas de Vélez festejando el campeonato tocan bocinas porque un equipo de fútbol gana un torneo segundo saque de Capurro bien hecho buena devolución de Jaime más fuerte esta es un partido bastante fluido mucho peloteo larga la pelota de Jaime bien calculo Capurro que no fue a buscarla falta de Capurro viene el segundo servicio es un partido estamos aquí viendo los cuartos de final de Basile a séptima de este lado Federico Jaime buscando un pase a la semi enfrentándose a Martín Capurro ahora va a la red tira un drop se le contesta a Jaime y tira un passing fenomenal aquí en la cancha 1 Federico Jaime enfrentándose a Martín Capurro para circuitos de líquidos de Smoothie